Hola seriefilos, el pasado 17 de octubre fue el festival de series y como ya comenté en vídeos anteriores me dieron pase de prensa, se lo dieron a todo el mundo, pero me dieron pase de prensa, así que con esta cámara y un micrófono de SingStar fui a cubrirlo y esto es lo que salió. Ahí está tu Geek4Names como una diva presentándose en el Festival Canal Plus de Series 2014. Hace cuatro años ser seriéfilo era una vergüenza, te miraban mal por la calle, te llamaban friki incluso despectivamente, pero hoy en día está bien visto. Esto es el festival de series y fijaos cuánta gente ha venido. Me llamo 2Geek4Names, bienvenidos a Callejeros Viajeros. Un día antes del festival a los de pase de prensa nos enviaron un email diciéndonos que nos iban a invitar a una merendola una hora antes para explicarnos que iba a pasar esos días en el festival. Al final no nos explicaron nada pero hubo comida gratis, hubo ahí los camareros con bollos y la verdad es que fue muy divertido, nos trataron muy bien y creo que fue todo un detallazo por parte de Canal Plus. El festival de series aparte de pilotos y coloquios como ahora veremos, también es conocido por las cosas gratis. Por un lado pudimos disfrutar de Gin Tonics patrocinados por Mad Men, pero sin duda mi favorito fue los Muffins de Dos Chicas en Blanca. Esa serie que en realidad no me gusta pero los Muffins, los Muffins justifican la existencia de esa serie. Hola, ¿de qué es esto por favor? Pues es la serie de Dos Camareras en Blanca. ¿Y es gratis esto? Sí, estamos regalando Muffins. Vale, pues ¿qué otras cosas vamos a poder encontrar en el festival así? Pues mi compañera está arriba, que es Max de la serie, también está dando Muffins, así que si queréis subir ahora y la veis. Sí, muchas gracias, podéis iros. Después del pase de prensa empezó a pasar la gente, ya se empezaron a formar colas increíbles y ahí pude hablar con gente del estado y con gente de ver series a los que tenía que preguntarles una cosa. ¿Qué podemos esperar estos tres días? Estrenos, más estrenos y emoción. ¿Y comida? ¿Y comida? Comida, comida. Claro, es que tenéis que decir eso. O vosotros y la comida, depende. Para los zombies sí. Sí, están por ahí, están por ahí. Bueno, y una pregunta, ¿qué opinas de lo del remake de Verano Azul? Perdona, Álvaro Nieva, ¿verdad? Venimos del canal de Duque for Names, ya lo sabes. Quería preguntarte, porque tú eres parte del Birra Series, ¿verdad? Sí. ¿Por qué en el concurso de la serie se está ganando la serie de La Bella y la Bestia? Vale, porque hay gente muy friki, muy friki, muy friki, que está trampeando un poco los votos. Eso no quiere decir que vaya a ganar realmente. Luego, cuando acabe esta noche la votación, vamos a hacer una auditoría de todos los votos y se van a borrar la gente que ha votado con bots. Así que, obviamente, no ganará La Bella y la Bestia y espero que Kassel y Learro también se caigan. Es que, a ver, Kassel me gusta, pero es que por debajo están Doctor Who, están The Good White y cosas así. Es que, por favor, ¿quién ve La Bella y la Bestia? Bueno, muchas gracias. O sea, yo creo que la ha votado más gente aquí en esta votación que gente la ve en realidad en la CW. Así que, a ver, muchas gracias. Nada, tío. La Bella y la Bestia. ¿Quién ve esa serie? Ya para disfrutar antes de meternos en la serie, sí, para aquellos que se quedaron sin entrar a ver los talleres y pilotos, había unos sitios para hacerse fotos de Orange is the New Black, de Blacklist y de The Nick. Y la verdad es que estuvo divertido, parte del tonto. Bueno, como ya sabéis, van a hacer un spin-off de Orange is the New Black con versiones jóvenes. Así que, esperad que se está vistiendo la... Tenemos aquí al cast porque han cogido una española. Y para la versión joven de Rona Morello, tenemos a... aquí. Hola, Rona Morello. Cuéntanos, ¿qué tal con tu novio...? Tu novio. Esas son las declaraciones. ¿Es verdad que tu serie siempre fue una mierda? Tomaré eso como un sí. Hola, Kalesi. Quería preguntarle cuáles van a ser sus nuevas políticas si por fin consigue llegar al trono. ¿Va a sacar a Yora Mormón de la friendzone? Como siempre, no tenemos respuesta. Muchas gracias, Kalesi. La primera actividad que hubo en el festival de series fue la temporada 300.000, no sé por cuál va de South Park, que fue presentada por el aclamado youtuber Wismichu. Y digo aclamado porque mientras hacía cola para entrar al taller de guión, Wismichu apareció y fangirls gritaron como si hubiesen visto a Justin Bieber. Porque no tengo nada en contra de que lo hagan, simplemente estoy señalando el hecho de los gritos que pegaron, que fue increíble. No lo tengo grabado, pero sí que tengo a unas fangirls a las que entrevisto. ¿Para qué es esta cola? Para Sala 1 y 2, que va a haber después para South Park, que está también Wismichu. Y para otra que... ¿A que venís a ver a Wismichu? Sí, principalmente. Principalmente sí, pero después vamos a Big One, o sea, el laboratorio y todo eso. ¿Sabéis que los que tienen pase de prensa tenemos comida gratis? Sí, los hay en boca de mí. A la vez, para lo que yo estaba haciendo cola, había un taller de guión patrocinado por el sindicato de guionistas Alma, al que tenía muchas ganas, pero había límite de pases de prensa a 38 personas. Y adivinad quién se quedó el primero sin entrar. Me llamo Too Big for Names, tengo pase de prensa y nos hemos quedado a las puertas de entrar. Toda esta gente de detrás no tiene pase de prensa y está pasando antes que nosotros. Drama. Hashtag. Bueno, para hacer este vídeo un poco dinámico, vamos a hacer un pequeño juego y vamos a buscar al seriéfilo hipster. Ese seriéfilo que hace como que ve todos los pilotos, pero que en realidad no ha visto nada. Así que vamos a intentar inventar los nombres de series y encontrar a los hipsters, a los true hipsters. Perdonad, ¿os podemos preguntar unas cosas? Es una entrevista de series. ¿Lleváis al día los pilotos nuevos? Algunos, sí. ¿Habéis visto esta que ha aclamado la crítica de Games of Cards de la HBO? ¿Qué opináis? Games of Cards. Sí. House of Cards. No, 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 Games of Cards. No, no, no la he visto, lo siento. Ha pasado el test. Es que estamos buscando a hipsters. Ah. Muchas gracias. Y bueno, por otro lado estuvo la vuelta de The Walking Dead que yo no vi Pero tengo que decir que a pesar de ser una serie que tiene muchas cosas malas Sí que está muy bien verla en pantalla grande porque tiene mucha calidad visual Pero esta vez no la vi, la he visto después en mi casa Ha sido una vuelta muy buena, demasiado buena creo Porque luego va a ser bien, como siempre Pero bueno, pudimos entrevistar a unos cuantos zombies y a gente que salió de verla No ha dicho nada Pero unas palabras por favor Bueno, tenemos aquí al segundo hombre con moño que vemos en todo el día Así que, ¿qué tal la vuelta de The Walking Dead? Muy bien, ha sido flipante, la verdad que tiene unas ganas brutales Y ha estado muy muy bien Aunque la última temporada, ¿qué opinas de The Walking Dead en general? Porque es una serie que tiene cosas buenas y cosas muy malas Me gusta lo de la trama de los personajes Como va un poco la mentalidad de cada personaje cambiando a lo largo de la serie Pero es verdad que la última temporada ha sido un poco floja Yo creo que algunos capítulos sobre todo se han visto que eran muy de relleno Lo que pasa es que esta ha empezado... ha empezado quizá demasiado alta A lo mejor les perjudique para el resto de... Eso es lo que les suele pasar en todas las temporadas Pero bueno, muchas gracias señor con moño Mientras estaba la vuelta de The Walking Dead Yo me fui a ver el piloto de Manhattan Love Story Después de un documental de Matthew Wayne en el clave de Mad Men Y esta serie nueva, Manhattan Love Story, me hizo sentir sentimientos contrarios Es una serie que por un lado tiene cosas muy interesantes Como ahora veréis en la entrevista Pero que sí que creo que tiene unos tintes machistas que no me terminan de gustar Pero creo que voy a seguir viéndola Hemos entrado a ver Manhattan Love Story con bajas expectativas Y un señor con moño que no hemos visto para nada antes Nos quiere hacer una recomendación Es un moño chino Comedia romántica Pero eso está relacionado con que es una mierda Así que defiéndela No sale Jennifer Aniston Vale Comedia romántica sin Jennifer Aniston No sale Jennifer Aniston, es buena ¿Qué habéis opinado del piloto de Manhattan Love Story? Muy bien, nos ha gustado mucho No lo conocíamos y muy bien Pero vais a seguir con la serie, es la pregunta Pues yo creo que sí La pregunta de verdad es ¿Vais a seguir con ella? Yo sí, porque veo mucho cosmopolitan Así que, ¿por qué no? ¿No os ha parecido que es realmente lo mismo de siempre? Sí, por eso mismo va a funcionar Porque es una comedia Y las comedias se escriben Por eso se basan en estereotipos ¿Pero no será mejor que rompa las reglas? Bueno, a ver El formato, la narrativa del capítulo Es interesante, ¿no? La voz del personaje le da un punto extra Entonces habrá que ver cómo lo mantienen Porque cuando ya se conozcan esos dos protagonistas Y mantienen una relación Como han dado a entender Pues a lo mejor cambia Entonces habrá que verlo No sé, a mí es lo que me ha enganchado Más la forma que... Pienso igual que tú Así que muchas gracias por responder Tras Manhattan vimos el piloto de The Honorable Woman Una serie nueva de la BBC De la que no pude entrevistar a nadie Porque se fue la gente corriendo Pero que es una serie Creo que tiene cosas muy interesantes Pero que no terminaron de aprovecharlo en el piloto Creo que debemos seguir Es como la versión buena de Homeland Y tras ello nos metimos al piloto de How To Get Away With Murder Que es una sorpresa de serie Porque me lo pasé como un niño Riyéndome con ese dramón, culebrones La serie va más racha del año Realmente os recomiendo ver el piloto Merece la pena Y bueno, vamos a ver las entrevistas Acaba de terminar el piloto de How To Get Away With Murder Y vamos a preguntar un par de opiniones Hola gente random y extraña ¿Qué habéis opinado del piloto? La mejor comedia de la temporada, sin duda Muy bizarro, pero genial O sea, muy sonda Claro, porque es la serie de Sonda Rhymes Que es la genia de las mamarrachas, ¿no? Yo os la recomiendo encarecidamente si queréis reíros Porque es mucho drama junto Sí, sí Y hemos estado ahora en el estreno de una serie Que ha sido en esta sala Y que no me acuerdo cómo se llama How To Get Away With Murder ¿Qué te ha parecido esta serie tan mamarracha? Pues está bien a mí la de Abogados No me gusta mucho Pero lleva un ritmo que está muy bien Lo que pasa es que en cine con la bandera tan grande La verdad es que se nota que es tele Yo lo he notado que una bandera tan grande Estando un poco cerca No es el mismo lenguaje que yo creo que Fargo Que sí la he visto Y que sé que va a ser más cinematográfica Y más disfrutable Pero aún así ha estado bien Y bueno, finalmente vimos la serie del viernes Que fue Fargo Qué buena es, maldita sea Me había reservado para el festival de las series Para verla en pantalla grande Porque, como decía uno en una entrevista Fargo es una serie muy cinematográfica Y Dios mío, qué bien hice en esperar Qué buena serie Estoy viciado ahora mismo a ella Y bueno, cuando terminó el piloto La gente se fue corriendo a su casa Y bueno, quiero que veáis Cómo la gente pasaba de mí Porque es muy divertido Hola, hola, qué habéis opinado del piloto de Fargo Por favor Alguien Por favor, qué habéis opinado del piloto de Fargo Por favor No responde nadie Qué habéis opinado del piloto de Fargo Por favor Ya me has hablado antes de ella Qué habéis opinado del piloto de Fargo Por favor Fenomenal Ya está Corta Por favor Que alguien le diga lo que opinado del piloto de Fargo Ha sido una pasada Pero la primera vez que lo veías No Pero igualmente Pero has visto la película La película también la he visto Y qué opinas Que es diferente Que aporta algo No tiene nada que ver Pero la serie es mucho mejor En mi opinión Muchas gracias Fargo A mí me ha gustado mucho Pero tengo que ver la peli Para ver cuánto mérito tiene la serie Es verdad Bueno, vamos a despedir ya esto Antes de que se acabe la batería Este ha sido el primer día del festival de series Volveremos mañana con más y mejor Y buscaremos a más hipsters Porque hoy no hemos tenido tiempo Muchas gracias Y bueno, eso ha sido todo por... Acaban de empezar a dar martillazos Bueno, eso ha sido todo por el viernes Es el día que más material tenía Así que no esperéis un vídeo tan largo Para los dos días que quedan Pero sí, fue un gran primer día Desvirtualizando gente maravillosa Y bueno, espero que os haya gustado Y que veáis el siguiente Dejaré por aquí un link Espero que lo tengáis mañana ¿Qué opinas de lo del remake de Verano Azul? Solamente valdría la pena Solamente vale la pena Si lo hacen en Benidorm Con un montón de ingleses borrachos Por favor, me hagas en Benidorm Oh, perdón Bueno, aunquele de vez en Benidorm Bueno, solo a día mal